Música 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 ¿La derecha atrás? ¿La derecha atrás? Música Música La derecha atrás ¿Bueno? Ahora poco a poco la izquierda La izquierda atrás Poco a poco poco a poco y la avanza y la avanza y la avance ¡Vámonos! ¡Vámonos de frente! 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 ¡Gracias! 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 ¡Al toque! ¡Nos vamos a brazos! ¡Al toque a brazos! ¡Vámonos! ¡Un poquito más adelante! Muy despacio, muy despacio, ¿vale? ¡Gracias! 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 En esta levantada se la ofrecemos a los futuros miembros de la hermandad. La vamos a ofrecer a Anaí, la hija del compañero Jorge, ¿vale? Que tenga mucha salud. Y todos los niños vuestros también, los niños de nuestro pueblo, mucha salud para ellos. ¡Tos por igual valiente! ¡Si no se van! ¡A esta es! ¡Vámonos de prensa! 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 ¡Venga, ponerte! Esta levantada se la vamos a ofrecer a los cuerpos de seguridad del Estado. Aquí tenemos un guardia civil que con mucho orgullo le deseamos, y a la policía local también que está aquí cerca, que tengan mucha suerte, que las noches de servicio sean tranquilas. Nos va a dedicar unas palabras. ¡Viva el Cristo de la Salud! ¡Viva! ¡Viva la Guardia Civil! ¡Viva! ¡Viva la Policía Local! ¡Viva! ¡Viva el Bolote! ¡Viva! ¡A esta es! Muchas gracias. ¡Viva la Guardia Civil! 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 Gracias. 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 Gracias.